Son las cosas de la vida, 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 son las cosas de la vida. Feliz jueves, señores y señores, bienvenidos a Cosas de la Vida, gracias por compartir una tarde y noche más con nosotros. Bueno, vamos con un tema pues bien complicado, de entrada le voy a decir, ¿saben qué son estos ocho sobres? Pruebas de paternidad, pruebas de ADN, se trata de una fiesta en donde resultó embarazada una jovencita de 15 años de edad, ya nació el bebé, tiene dos meses de edad, pero ella no sabe, no se acuerda quién puede ser el padre de ese pequeño. Por un lado dice que no quiere ni siquiera que la mamá se meta y que ella es capaz de resolver su vida, pero la madre sí que está interesada en resolver esta situación. En una fiesta de adolescentes, mi hija quedó embarazada, es el tema, y durante el programa o en el transcurso del mismo, vamos a abrir estos sobres para descubrir juntos quién es el padre de ese pequeño. Que pase, Nancy, por favor. Mi hija fue abusada por ocho jovencitos en una fiesta, ahora estos jovencitos dicen que ninguno de ellos es responsable, y a toda costa voy a exigir que se les haga una prueba de ADN, y quien resulte culpable de ser el padre de la criatura que tuvo mi niña, que se haga responsable. Así como tuvieron la fortaleza y fueron buenos para abusar de su inocencia de mi hija, ahora que respondan, es lo único que yo pido, justicia. Bienvenida a Cosas de la Vida, ¿ahí te quieres sentar? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Y Nancy es la de en medio? La de en medio. ¿Tienes un hijo de 17? Así es. ¿Y el menor cuántos años tiene? 12 años. ¿Dónde estabas tú cuando Nancy se fue a esa fiesta? Pues en mi casa, ella me pidió permiso para que yo la dejara asistir a esa fiesta, pues por la confianza que yo le tengo a mi hija, le abrí las, ahora sí que le abrí toda la confianza, yo le brindé toda la confianza del mundo para que ella asistiera, y pues la verdad nunca me imaginé que ella me fuera a defraudar de esta manera. ¿Tú sabes o sabías que tu hija tiene problemas de alcoholismo y drogadicción? Pues más o menos, o sea, no a ciencia cierta. ¿Cómo más o menos? A ver, ¿cómo es eso? Ella me había comentado que pues a raíz de nuestros problemas que tenemos como familia, pues ella se refugió en el alcohol, se ha refugiado en las drogas. ¿Y qué has hecho tú como madre para ayudarla? Quise arreglarlo, digamos, hablándole con cariño, tratándola de jalar hacia mí, de, o sea, de hablar con ella y decirle, mira hija, ¿sabes qué? Vamos a estar juntas, vamos a echarle ganas, ¿sabes qué? Mira, no tienes por qué estar así, o sea, trate de jalarla hacia mí. ¿Denunciaste? No. ¿Por qué no? No. Ahorita yo lo que estoy tratando de hacer, bueno, yo lo que quiero más que nada es que se repare el daño que le hicieron a mi hija. ¿De qué forma? Por eso estoy aquí. Que le retribuyan todo lo que es los gastos que yo he hecho ahorita con lo que es la manutención tanto de ella como del niño, ¿sí? ¿Y con eso tú estarías en paz y contenta? Pues, sí, bueno, o sea, sí en el aspecto de que, de que pues yo la verdad yo no cuento con los medios suficientes económicos para que pues ella vaya, le dé una manutención a su niño. Bueno, ella, yo lo que quiero es que pues quien resulte responsable en cuanto a la paternidad de esa criatura, pues se haga responsable, porque no voy a permitir que ande como si nada en la calle. Yo no sé qué responsabilidad tengas tú en todo este asunto, y estoy hablando en términos legales, en un momento más lo voy a consultar con Sara Olivia, nuestro abogado, pero psicológicamente tu hija está afectada y no creo que vaya a ser tan sencillo reparar ese daño, además no imposible, ¿correcto? Así es. Me preocupa y me llama mucho la atención el hecho de que tú te inclines más por el reparar el daño económico más que moral y psicológico cuando yo creo que es lo más importante. Déjame hacer una breve pausa comercial y después de ella seguiremos platicando, porque además tengo los ocho sobres ya de las pruebas de paternidad y de ADN que hicimos todo el equipo de producción. Previa autorización, por supuesto, de cada uno de los padres de familia de estos menores de edad, porque también son menores de edad, uno solo es el mayor de edad, y él es el único que quiso venir a Cosas de la Vida y aclarar la situación porque dice que él no tuvo prácticamente nada que ver. En un momento más entramos en detalle acerca de eso y en una fiesta de adolescentes mi hija quedó embarazada, es el tema, y regreso así después de la pausa comercial, no se me vaya. Estoy muy enojada porque la señora Nancy nos quiere involucrar a nuestros hijos en lo que le pasó a su hija, dicen que la violaron, pero su hija es una loca, se mete con cualquier niño. Y pues todos sabemos que la niña es así. Yo no voy a programar porque la verdad no quiero problemas legales, pero sábelo, la niña es una loquita. A prueba, apruebo que mi hijo haga la prueba de ADN para descartar cualquier paternidad, pero... En una fiesta de adolescentes mi hija quedó embarazada, es el tema, y bueno, estábamos conversando con la señora Nancy, mamá de Ana Karen, y ya madre de un bebé de dos meses, ¿cierto? Ya eres abuela. ¿Ella tiene cuántos años ahora? 15 años. Es decir, esto ocurrió cuando tenía 14 años, ¿verdad? 14 años, exactamente. ¿Tú pides o estás más preocupada, digamos, por el daño económico, reparar el daño económico por la manutención del niño que por el daño moral o psicológico que le hayan hecho a tu hija? Pues la verdad son las dos cosas, pero en sí, sí más, la verdad es lo económico, ya que pues mi hija piensa que ella conseguirse un trabajo es muy fácil y que ella va a sacar adelante a su criatura, y pues la verdad no se puede así. Pues mira, yo no sé qué tan fácil o difícil puede ser, lo que sí te puedo decir es que entre menos te prepares, menos oportunidades puedes de tener algo bueno o algo que te pueda ayudar a sostener a una familia, ¿no? Con 14 años, ¿hasta qué edad, hasta qué año estudió? Secundaria. ¿Qué año de secundaria? Tercero de secundaria, ¿no? Yo dudo mucho, ¿no, chavos? ¿Ustedes que son estudiantes? ¡Sí! La vida cada día está más difícil. Ahorita las empresas, lo mínimo que te piden son dos idiomas, ¿o no? ¡Sí! Ya un tercero puede ser bastante atractivo para ellos, ¿no? Entonces, hasta la secundaria. En fin, yo quiero preguntarle a Sara Olivia, tengo una duda muy grande. Resulta que esta jovencita, Ana Karen, no quiere que su mamá se entrometa, por decirlo de una forma, en esta situación. Es decir, ya no quiere que su mamá siga insistiendo en que quiero saber quién es el papá y quiero que se haga cargo. Dice, porque fue algo consentido por mí. Exactamente. A ver, córrela, por favor, Erika, con esa testimonio de Ana Karen. Mi mamá quiere que ahora exige una prueba de paternidad a cada uno de los hombres que esa noche yo estuve con ellos. Dice que para que le consiga un padre a mi hijo, pero yo no necesito de nadie. Esa aquella noche yo estuve consciente de haber tenido relaciones con cada uno de ellos. Me sentía muy mal de haber hecho todo lo que hice esa noche, pero ella nunca nos ha dado ese ejemplo para que ahora me venga a decir que quiere una familia así. Ella nunca nos pudo dar un ejemplo. Yo no quiero saber quién fue el papá de mi hijo, ni necesito de un hombre para sacar a mi hijo adelante. Qué difícil. Exactamente, muy difícil. ¿Y qué señalamientos tan fuertes hace hacia ti? ¿Por qué te dice todo eso de ti? ¿Tú conoces a los chavos? Pues, algunos de ellos sí los conozco. Bueno, no así, o sea, bien, bien exactamente, pero pues sí los sé de vista. ¿Pero son amigos de tu hija? ¿Los conoce? ¿Les habla? Pues, tengo el conocimiento de que algunos sí los conocen y sí les hablaba. A otros no, la verdad. ¿A otros ni los conocía? No los conocía. Bueno, no me extraña y soy bastante irónica en ese sentido porque ella ni siquiera recuerda los nombres de las personas con las que pudo haber estado. Porque estaba o en estado etílico o drogada o ambas cosas. Exactamente. Estaba en estado inconsciente, pero ella conscientemente, lo poco que recuerda es que ella consintió este relacionamiento, ¿correcto? Eso es lo que ella me dice, que ella fue lo que permitió, que ella lo consintió así. Ahí está una recreación de lo que más o menos era esa fiesta. Y, bueno, lo triste de esta situación, el nacimiento de un ser humano siempre es, yo creo que motivo de alegría, ¿no? Pero depende de las condiciones en las que venga. Yo creo que en este tipo de situaciones y condiciones, pues más que ser una alegría, resulta ser una tristeza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que de entrada el niño, no sabemos quién es el papá. Exactamente. Es el niño de una niña que no tiene la conciencia de la responsabilidad que implica la educación de un hijo. Ahora, ella por su parte dice que fue, que no recibió la instrucción, ni moral, ni... Lo que ella, bueno, en sí lo que ella dice que ella fue una relación consentida por ella, o sea, de estar con los ocho chicos, pero realmente yo pienso que no fue así. Sí. Yo digo que lo que, o sea, para mí, para mí lo que ella, lo que pasó, ella fue un abuso, y pues yo así es como, yo lo veo como un abuso. Como un abuso. Exactamente. Y tú quieres que, eh, denunciar ese abuso. Exactamente. Sin embargo, ya te tardaste, creo yo, y es ahí donde yo te preguntaba, ¿por qué no has denunciado? Porque ya el niño nació, tiene dos meses de edad, y tú no has hecho nada. Yo por eso... Yo sé que has ido a hablar con, ¿cómo se llama la muchacha? ¿La señora esa Laura? Exactamente. Y que te dio cinco mil pesos. No, a mí no me ha dado nada. Es lo que ella dice, en toda la colonia es lo que ella anda comentando, que ella me dio dinero. Ustedes eran muy amigas. Exactamente. Y ahora son las peores enemigas. Pues sí, y más que nada, ¿por qué? Porque su hijo fue el principal responsable de todo esto. ¿Y tú cómo sabes? ¿Por qué? Porque misma Laura me lo comentó, o sea, yo cuando yo le fui a reclamar el hecho de que mi hija estaba embarazada, fue cuando ella me dijo que, pues, su hijo había sido el que había organizado la fiesta, todo. Inclusive, bueno, se comenta que su hijo, inclusive, estuvo cobrando para que entraran a la fiesta. Entonces, el mayor culpable aquí es su hijo. Según tú. Exactamente. ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Ya lo sabes? No. Déjame que pase, doña Laura, mientras tanto, y ahorita le preguntamos a Sara Olivia, porque, pues, es fácil acusar, pero ¿qué responsabilidad tengo yo como padre en ese sentido? Y como también la ley, ¿no? Me lo cobra a mí. ¿Qué pasa, Laura? Yo estoy súper molesta porque quiere demandar a mi hijo, quiere acusarlo de violación y realmente mi hijo no tiene nada que ver. Ya estoy harta de que todo el tiempo me quiere estar pidiendo dinero para no demandar a mi hijo. Él me dice que él hizo hasta lo imposible por defenderla. Karen es una niña que siempre ha sufrido mucho. Ella todo el tiempo la mandan a vender dulce para que pueda mantener a sus hermanos, porque sus padres se la pasan todo el tiempo drogándose. ¿Qué dices que ayudas a tu hija? ¿En qué momento la has ayudado si te la pasas todo el tiempo drogada con tu maridito? No, no, no. Pero una cosa es imposible. Mira, aquí lo que me animas a discutir es sobre la paternidad. Tú me estabas pidiendo dinero para que puedas demandar a mi hijo. No, pero aquí la paternidad es sobre la paternidad de una criatura de dos veces. ¿Se pueden sentar las dos, por favor? Gracias. Porque de pronto empiezan a subir los ánimos, ¿verdad? Y el calor, y yo no quiero que se empiecen a golpear. Es desagradable. Eso no es un circo. Venimos a hablar y a solucionar, ¿correcto? Laura, ella misma acaba de decir que han sido amigas de hace mucho tiempo. Sí, efectivamente tenemos 12 años de conocernos. Ana Karen era compañera de la escuela. ¿De tu hijo? De mi hijo. Ellos crecieron juntos, prácticamente crecieron como hermanos. ¿Pero tú en algún momento le dijiste a Nancy que tu hijo era el principal responsable de todo esto? ¿Por qué había organizado la fiesta y demás? Claro que sí, sí, yo le dije. Yo le dije a ella, porque ese día estaban festejando un cumpleaños de uno de sus compañeros. Mi hijo a mí me pidió permiso para que lo hicieran en el evento en mi casa. ¿Y tú dónde estabas? Yo me fui a trabajar, yo soy mesera. Yo llego a partir de la noche. Era noche, era noche de trabajo. Yo ese día le di permiso a mi hijo. Se está diciendo que mi hijo estaba cobrando y esto no es cierto. Se estaba haciendo una coperacha para que los muchachos compraran sus botanas, compraran sus refrescos. Sus botellas. Yo no sabía de botellas, yo no sabía nada de botellas. De hecho, yo te voy a decir algo, de hecho yo te voy a decir algo. Pero esa relación que tuvieron estos ocho chavos con la hija de doña Nancy, con Ana Karin, fue por el juego de la famosa botella. Sí, de la botella. Y empezaron de menos a más, como siempre se empieza en ese juego. Y bueno, una botella yo supongo que sí la puedes comprar vacía, pero yo creo que primero se la tomaron y luego la jugaron. Pero además, permíteme decirte, aguas, porque si tú prestaste la casa y no estabas ahí, metieron botellas, metieron alcohol a tu casa, menores de edad, que es un delito. Pero además, no solamente corrió alcohol, corrieron otras sustancias. Pues yo realmente de eso estaba, de eso yo estaba ignorante, realmente porque... Ah, pues mira, entonces déjame presentarte lo que dice tu hijo. Ese día de la fiesta empezamos a jugar botella y pues la cosa se puso caliente, ¿no? Entonces ella, no lo puedo negar, la verdad es que sí se estuvo metiendo con varios chavos. Incluso yo traté de defenderla, pero ella no me hizo caso. Y algunos de los chavos me intentaron pegar. Ese día la fiesta fue en mi casa. La mamá de Ana Karin me quiere aventar el paquete como si yo fuera el papá del bebé. La verdad es que yo no lo puedo ser porque es mi mejor amiga desde hace muchos años. Casi crecimos juntos, la verdad. Y no, no tuve relaciones sexuales con Ana Karin. En lo que dice él, tenemos ocho pruebas de ADN que se le practicaron a los ocho posibles responsables, porque ni siquiera se sabe bien a bien quién pudiera ser. Ahora ya están a cuadro los ocho sobres que van a ser abiertos en un momento más. Y también las ocho cartas que tenemos, Hilario, ¿me las muestras? Son ocho cartas que nos tuvieron que firmar de responsiva los padres de esos menores de edad, porque no podemos nosotros, sin la autorización de ellos, ¿verdad?, hacer este tipo de pruebas y demás. Aquí están las cartas, todas y cada una de ellas firmadas con el consentimiento para esclarecer esta situación. Ahora, Sara Olivia, antes de seguir platicando yo aquí con las señoras, quisiera preguntarte, ¿qué grado de responsabilidad pudiéramos tener como padres si una situación así se suscita en nuestras familias? Claro que sí, Rocío. Primero, después de la pausa comercial que me están cortando, ¿sí? En una fiesta de adolescentes, mi hija quedó embarazada, es el tema, y regreso después de la pausa. No se me vaya. En una fiesta de adolescentes, mi hija quedó embarazada, es el tema de hoy en Cosas de la Vida. Bueno, yo me quedé con la pregunta hecha a Sara Olivia acerca de la posible responsabilidad que podamos tener como padres en ese tipo de situaciones. Rocío, primero, la ignorancia de la ley no exime de la responsabilidad. Y en este caso, la señora, ella tendría que haber estado un adulto, o ella estar al tanto... Estás hablando de la fiesta. De la fiesta, porque si no, ella está permitiendo, como tú dices, que haya bebidas embriagantes, que haya estupefacientes, que haya hasta la comisión de delitos. Y ahí estaríamos hablando de una corrupción de menores. Yo, de hecho, cuando yo llegué de trabajar, realmente sí me percaté. Yo ignoraba que los muchachos se habían alcoholizado. Yo cuando entré, Ana Karen estaba en la cama tapada, todos los demás muchachos estaban tirados. Yo realmente no los molesté y la verdad no los quise correr, porque realmente también para mí era más responsabilidad correrlos a las horas de la noche y aparte todavía alcoholizados. Pero a ver, en ese momento usted le habló a los padres de los muchachos, usted conoce a las mamás o a los papás de los muchachos. Yo no conozco a los muchachos, yo nada más a lo que es a Ana Karen, por los 12 años que tengo de conocer aquí a Nancy. Y le avisó a Ana Karen que estaba en su casa. También estamos de acuerdo que si tú supiste que estaba ahí mi hija, ¿por qué en ese momento, si dices ser mi amiga, por qué no me fuiste a decir? A mi hija, mamá, se supone que tú eres la responsable de tu hija, porque ella se la pasa a mi hija nada más alcoholizándose y drogándose con su marido Ismael. No, 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 pero es que acá aquí no venimos a discutir sobre mi vida, Laura, aquí venimos a resolver sobre la patrónica de mi hija. A ver, señora, tú estás diciendo que estás llevando la educación bien de tu hija. Nancy y Laura, si les sirve de algo saberlo, si les da un poquito de paz para que no se sigan peleando acerca de quién es o no responsable, todos ustedes son responsables de lo que pasaba. Ante la ley todos ustedes son responsables y están en un lío y bastante gordo. Necesito que pase Xochitl, es otra de las mamás cuyo hijo estuvo involucrado en esta fiesta. Yo no estoy de acuerdo que mi hijo se case con la muchachita porque quieren o dinero o quieren que se case con ella, pues la verdad no. Pues mi hijo no es una blanca palomita, siempre he tenido problemas con él en la escuela y no lo vengo a justificar. Ni mucho menos, simple y sencillo que se hagan las cosas como se deben de hacer y si sale mi hijo, el papá de la criatura, pues que responda, nada más eso quiero. Ha sido un muchachito problema, lo he llevado a psicólogos infinidad de veces y pues la verdad sigue siendo él mismo. Ahora no sabe quién es el papá y pues le está echando la bolita a todos. Ella siguió el mismo caminito que su mamá y por lo tanto pues es de lo peorcito. Bueno, cuando menos sincera y consciente sí está. Su hijo ha tenido siempre problemas y de conducta o de lo que fuere y de pronto sucede toda esta situación y usted lo que quiere es que se esclarezca, obviamente, y que si es responsable, que se haga cargo, pero que no se case. No, jamás. Pues me parece inteligente porque para empezar, si no tiene ninguna relación, si aún siendo novios, si son menores de edad, cómo los van a obligar a dar un paso tan importante como el matrimonio, ¿no? Obligar yo creo que absolutamente a nadie. Ahora, hacerse responsable, pues obviamente sí. Claro, ponerlo a trabajar para que se haga responsable del niño en caso de que fuera él. ¿Los sacaría de estudiar? Este, pues sí, sí es necesario. A ver, tengo a su hijo aquí en una pequeña entrevista. Vamos a ver qué dice, Chimino. Ana Karen es una persona muy, muy fácil, la verdad. Te deja con todos. No era el único, a mí me lo había comentado. Aquí estaba, estaba con otros hombres. Ese día de la fiesta, fuimos a una casa que nos rentó un amigo, le pagamos. Llevábamos cervezas, llevábamos botana, dábamos de todo un poco. A un amigo se le ocurrió jugar la botella. Entonces, mientras que un amigo jugaba la botella, le empezaba yo, empezaba a decir participantes, todo eso. Nos quitábamos una prenda, algo de ropa. No pensábamos que una chava de nosotros, una amiga de nosotros, se iba a emborrachar tanto, que la cual quería que nos acusáramos con ella. Un amigo nos dijo que si queríamos un cuarto. Le dijimos que sí, subimos las escaleras y nos mandamos un cuarto. Lo cual, Chavo, que no puedo decir tu nombre, pues me parece una falta de respeto, ¿verdad? Porque si yo ni siquiera estoy en mi casa, ya la casa de mis padres la tendría que respetar. Pero si estoy en una casa ajena y además yo estoy consciente de lo que está pasando, pues caramba, parar la situación y decir, no, hasta ya no podemos ir, ¿no? Y mucho menos, por mucho que la muchacha esté de acuerdo, en alguien tiene que caber la prudencia, creo yo, ¿no? En fin, doña Laura, usted, si en caso de que su hijo resultara ser el padre de este pequeñito, que ya nació, por cierto, ¿usted estaría dispuesta a hacer lo mismo que Xochitl? ¿A hacerlo responsable de la paternidad? Pues a mí no me importa si mi hijo es el responsable del nacimiento del bebé. O sea, no me importa en el momento de que yo apoyaría a esta Ana Karen. ¿Por qué? Porque Ana Karen ha sido una niña muy sufrida, ¿sí? ¿Cómo? Pero a ver, ¿qué quiso decir con que no le importa? O sea, sí, o sea, si llega a resultar mi hijo responsable, yo lo voy a apoyar. Ah. Yo voy a apoyar esa situación. ¿Pero qué es lo que no le importa? No le entendí. Sí, o sea, no me importa el resultado, si es positivo o negativo, de todos modos, yo voy a apoyar a Ana Karen, porque a Ana Karen yo la aprecio como una hija. Ana Karen ha sido una niña mucho muy sufrida, a ella la mandan a vender dulces. La niña me va a seguir, muy seguido a buscarme para pedirme de comer, porque no tiene para darle de comer a sus hermanos. Porque Nancy todo el tiempo anda afuera, si no la ve entrando de pulquerías, ahí anda con su maridito drogándose, y ella dice que le da buenos ejemplos. ¿Cuáles buenos ejemplos, Rocío? Ay, sí, no es cierto, Rocío. ¿Cuáles buenos ejemplos? O sea, que también, o sea... Ahora, perdóname, Nancy, pero esas palabras las repitió tu hija hace unos momentos cuando vimos su testimonio. Pero no es cierto, o sea, yo no entiendo por qué mi hija está hablando y diciendo todo eso. Yo la he estado apoyando y no, la verdad, o sea, yo lo único que pido es que quien resulte responsable de la paternidad de mi nieto, que se haga responsable. Sí, pero que nos hagamos responsables, pero que uno no nos esté pidiendo dinero porque nos está amenazando y nos está diciendo que si nosotros no le damos dinero... ¿Cuánto? ¿Tres mil? ¿Y a ti? A mí cinco mil pesos. ¿Y tú se los dices? Yo tiene poco que se los di, porque a mí sí me preocupa la situación de mi hijo, porque mi hijo está muy asustado realmente. Pero estás haciendo mal, legalmente estás haciendo mal. Hay un chavo, ¿de quién es hijo Jonathan? ¿De ustedes? No. ¿De alguna de ustedes? No. No. Que también tiene una opinión muy parecida a la de las señoras acerca de Tina en sí. Córrela, Chimino. La fiesta se dio la ocasión, todos estábamos muy prendidos. De por sí es una chava facilota y siempre anda de borracha, es una mujer que a todo hombre se le anda regalando y quería experimentar, dijo que quería experimentar un trío y pues nos dijo a todos nosotros. Yo estoy dispuesto a hacerme la prueba de ADN para comprobar que ese hijo no es mío. Ana Karen es una chava que sus papás no ven por ella, de hecho habían dicho que sus papás son drogadictos y son un par de borrachos, entonces obviamente su hija también tenía que salir así. Sus papás, ni siquiera se refirió solo a Nancy, sus papás son drogadictos. Voy a hacer una pausa comercial y mientras eso ocurre voy a hacer pasar a Juan Carlos, él es padre de otro de los menores involucrados, antes de empezar a abrir los sobres para saber quién es el padre de ese pequeñito de dos meses de edad. En una fiesta de adolescentes, mi hija quedó embarazada, ese es el tema y regreso después de la pausa. No se vayan. Bienvenido. Yo antes de comenzar a abrir los sobres quiero hacer pasar a José Luis Flores, él es un joven de 18 años que también estuvo en la fiesta, que pase por favor. La mamá de Ana Karen me fue a ver a mi casa hace unos días argumentando que yo había abusado de su hija porque la verdad yo no tuve nada que ver. Ya todos la conocemos que es muy fácil, inclusive muchos la toquetean, se caldea con uno y luego con otro. Sí estuve tentado a tener relaciones con ella pero realmente yo ya no quise, yo me tomé unas copas y después me salí y me fui a mi casa. Entonces pues yo vengo a dar la cara y a someterme a esa prueba de ADN que la señora Nancy quiere que yo me haga. José Luis, bienvenido a Cosas de la Vida. ¿Vienes aquí por temor, por presión, por convicción? ¿Por qué? Vengo porque tengo miedo a que mi padrastro me corra de mi casa. ¿Por qué? Porque la señora aquí argumenta que yo embaracé a su hija. ¿Tú estuviste en esa fiesta? Yo estuve en esa fiesta. ¿De quién fue la idea de pasarse al cuarto? Del hijo de la señora Laura. Nancy, esto no hubiera pasado si usted hubiera estado al pendiente de todo esto, de su hija, sobre todo de su proceder, porque perdóneme, todos los padres sabemos de qué pie cogean nuestros hijos. Claro. Todos. Sí. Y el que diga que no, pero está mintiendo. Sí, yo la verdad sí acepto mi responsabilidad. Yo se me ha preocupado. Cuando yo llego a la casa de la señora, encuentro a mi hijo con los pantalones a la mitad, todo pintado, todo tuzado, ahogado de borracho, lo llevo a mi casa, lo curo porque iba un poco golpeado, todo tuzado, todo pintarrajeado. Mi hijo al día de hoy no sale, no quiere estudiar, no quiere comer, no quiere hacer nada. Está totalmente traumado, pero realmente yo no sé si de verdad a él, es verdad que lo están acusando de una violación o le hicieron algo a mi hijo. A ver, pero el que estuvo en esa fiesta es José Luis. Así es, Rocío. Y tú conoces al hijo del señor. Yo inclusive, yo le marqué al papá de mi amigo para comentarle que su hijo estaba totalmente borracho. Inclusive, este... ¿Tú fuiste quien le llamó para decir que fuera por él? Yo fui el que le mandó la llamada. ¿Pero qué pasó con el chavo? ¿Por qué estaba en ese estado? Él estaba completamente alcoholizado. ¿Pero alguien le hizo algo? Este, no. Inclusive, pues yo decidí ponerme la ropa que me había quitado en el juego. ¿Y él tuvo algo que ver con Ana Karen? Este, ya no supe. Bueno, tengo su testimonio. Adelante. Córrela, Chimino. Pues, bueno, no me acuerdo yo. Pues en la escuela me contó mi amigo qué era lo que había pasado. Pues que la chava se quería meter con nosotros y todo. Bueno, de hecho se metió. Pues la verdad que es una... Bueno, porque he andado con varios de mis amigos. De hecho, casi con toda la escuela. ¿No has tenido algo que ver con eso? Sí. Anduve un tiempo con ella. Ella se me ofrecía. Pero pues la verdad yo le dije que no. No estamos en edad y por eso no acepté. Bueno. Hemos invitado a María de la Luz Ramírez. Ella es presidente de un grupo que se llama Guerreros, Luz y Libertad. Es la señora que estamos viendo. Buenas tardes. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Tienes idea, Nancy, el propósito de la visita de la señora? No. No. Si yo fuera tú, me daría tristeza, sinceramente. Porque si bien es cierto que nuestros hijos de pronto nos ocultan cosas o tienen información que no nos comparten y queremos ser respetuosos al respecto, me daría tristeza saber que tengo un hijo o una hija con un problema como el que tiene tu hija y ni siquiera te has enterado que ella necesita ayuda y que ella pidió ayuda a la producción de cosas de la vida. Ella quiere rehabilitarse. Dice que tiene serios problemas con el alcohol y con las drogas. Ese es el motivo por el cual invitamos a la señora porque la señora obviamente la va a llevar al centro. Bueno por ella y qué bueno porque además ya es madre, ¿no? Tiene ya un grado de conciencia que ya por fin despertó, a pesar de que es una niña, 15 años de edad. Y obviamente a Ana Karen, supongo que también querrá saber quién es el padre de su hijo. Exactamente. ¿Es así, Ana Karen? Sí, lo ha sido. Entonces yo voy a pasar a la salita con los sobres. ¿Nos querrías ir dando algún comentario, Juan Carlos, mientras yo voy caminando hacia allá, por favor? Sí, claro. Hemos estado comentando en programas anteriores la vida sexual que están viviendo los adolescentes hoy en día. Y a veces los padres esperamos a que los adolescentes cumplan alguna determinada edad para empezar a hablar sobre estos temas. Sin embargo, en muchas ocasiones es recomendable irnos adelantando porque las estadísticas y la historia de todos los días y la consulta en los consultorios de sexualidad que vemos es que los adolescentes desde los 13, 12 años ya están iniciando vida sexual. Gracias, Juan Carlos. A ver, muñeca. Yo estoy aquí no para hacerte sentir mal. Yo creo que ya bastante estás pasando. Pero me llama mucho la atención todo ese llanto consolloso. Es como si te estuviera reprimiendo desde hace mucho tiempo algo que quieres decir. Esa noche andaba con un chavo y me dijo que yo estaba muy tomada y me dijo que me recostara en la cama. Yo le pregunté al chavo de la casa que qué había pasado y me dijo que yo me había ofrecido estar con todos ellos. Yo temprano salí de la casa y me fui a mi casa y le quise platicar a mi mamá y mi mamá no había ni llegado a la casa. ¿Y no quisiste denunciar? ¿Por qué? No, porque tengo miedo. ¿De qué? Mi mamá nada más le interesa saber quién es el padre de mi hijo y saber quién se va a hacer cargo de todos los gastos. Ella es la única que quiere sacar dinero a costa de los demás. A ver, mi reina, aquí estamos para saber qué te interesa a ti. Tú quieres rehabilitarte. Sí. Porque sabes que tienes un problema. Y te lo aplaudo, ¿sabes? Porque yo creo que la única forma de atacar los problemas es haciéndonos conscientes de que los tenemos. Ese es el primer paso. Entonces, los jóvenes sí quieren saber quién es el responsable. Que de alguna forma me da alivio. Yo tengo que abrir estos sobres. Pero me gustaría que fueras tú quien me fuera diciendo si es negativo o positivo. ¿Podemos hacerlo? No, señor, yo no quiero. ¿Tú no quieres hacerlo? Entonces, ¿quieres que yo lo haga allá afuera? ¿Sí? Pues me voy allá afuera. Porque aquí el respeto ante todo y obviamente, pues ustedes mandan. Este programa se hace gracias a ustedes. Así que me voy hacia afuera y voy a empezar a abrir los sobres. Y voy a necesitar ayuda. ¿Sí? ¿Me ayudan? ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que nos traen los sobres. Gerardo Rivas. Gerardo Rivas. Xochitl Saldaña Barrios. Ah, es la que solicitó, pero el nombre... ¿Es tu hijo, Xochitl? ¿Quién es? Israel. Israel. Misael, perdón. Que no alcanzo a ver yo. Oscar Grimaldo. Es tu hijo. En mi vida había abierto tantos sobres de pruebas de ADN. Luis Alberto. Rojas Reyes. Rojas Reyes. ¿Él es Juan Carlos? No. Rafael Pacheco. Rafael Pacheco. No, él es David Salazar. Ah, ok. Ajá. Jonathan Romo, tampoco. No. Aquí tengo a José Bernal Carranza. José Luis Flores, tampoco. José Luis Flores. Ninguno de los ocho jóvenes es el responsable y ninguno es el padre del niño. El daño, tanto daño que me has hecho a mí. Entonces, yo voy a regresar con Ana Karen porque si ninguno de los ocho chavos que estuvo con ella son responsables, ¿quién es el responsable de ese bebé? Y a lo mejor Ana Karen lo sabe y simplemente no quiere decir quién es. Estamos aquí todos unidos para ayudar. ¿Quién es el padre de ese bebé, Karen? No, no sé, Rosa. ¿Quién? No sé. ¿No sabes quién es el padre de ese bebé? No, antes de que yo me invitaran a la fiesta, me habían pasado muchos problemas con mi mamá. Cuando yo me empecé a refugiar en las drogas, yo me acostaba con hombres por tal de que me dieran droga y dinero. ¿Por qué no lo habías dicho antes, muñeca? Porque yo no sabía a quién decirlo. Mi mamá nunca está para mí. Mi mamá siempre se preocupa más por mi papá y por salir con él y irse a las fiestas que estar conmigo. Bueno, a ver, Ana Karen. Nosotros sí nos vamos a preocupar por ti. No nos vamos a preocupar, nos vamos a ocupar de ti. ¿Te parece? Sí, hemos invitado a una señora que tiene un centro de rehabilitación que te va a ayudar. Tú pediste esa ayuda, te la vamos a dar, te la vamos a obsequiar. Gracias por la confianza, ¿sí? Y gracias por decirme algo. Que Dios te bendiga, muñeca. Vamos a estar pendientes. 15 años. Me resulta difícil pensar y creer, pero lo acabo de vivir. Que alguien a quien no conocía hasta hace apenas unos minutos, se abrió de una forma única y espectacular ante mí. Y que también lo hizo con Laura, por el cariño y el apoyo que he recibido de ella. Pero jamás lo hizo con su madre. Pues las puertas están abiertas para ti también, Nancy. Si es que quieres tratarte, creo que vale la pena. No solamente por ti, por tus hijos y por la vida misma, ¿no? Y señores, pues ya tienen la verdad. No, sí, otra cosa, otra cosa. Yo la verdad estoy mucho, muy asustada, muy preocupada porque todo el tiempo ella ha estado a cada rato amenazando a mi hijo y todo eso. Y ahorita mi hijo está desaparecido desde el día de ayer. ¿Cómo que está desaparecido? Desde el día de ayer mi hijo salió y me dijo que ahorita regresaba. Tengo 24 horas de no saber de mi hijo. Ni siquiera se ha comunicado conmigo. Yo siento que a lo mejor ella le mandó a hacer algo porque ella me amenazó a mi hijo. Yo desconozco la verdad del paradero de su hijo. A mi hijo en la calle le gritaba violador, le lamentaba de piedras. Pues esta señora es capaz de hacer todo. Pero yo no tuve nada que ver en la desaparición de su hijo de Laura. Sí, y entonces ahora ¿dónde lo voy a encontrar? Dime qué voy a hacer a donde voy a estar buscando a mi hijo. Por lo que ella está diciendo ahorita, Rosa. Bueno, ¿qué se tiene que hacer, Sara Olivia? Y obviamente, ¿el nombre de tu hijo? Gerardo. ¿Gerardo qué? Gerardo Morales. A lo mejor lo que está sucediendo es que simplemente está asustado y a lo mejor anda por ahí. Pero te pedimos, Gerardo Morales, por favor, que te comuniques con tu mamá. No eres responsable de la paternidad de ese bebé que ya nació y que tiene a Ana Karen. Así que, por favor, repórtate con tu mami que está muy angustiada y obviamente no se vale. Rocío, voy a tratar de... Sara Olivia. Una síntesis, ¿no? Son muchos temas importantes. Desde la paternidad responsable, desde velar por los intereses de los menores, desde ver focos rojos en los hijos, porque muchas veces confundimos y pensamos que son conductas de la adolescencia, pero no, papás. Hay que estar muy abiertos y no perdernos de lo importante. Muchas veces la conducta de nuestros hijos nos pueden estar dando señales de que andan en drogas, de que andan con amigos que no deben, que están cometiendo alguna conducta antisocial que puede ser delito. Y también, si Ana Karen no debe de estar al cuidado de la mamá porque ella está dando muestras de que no puede hacerse cargo de ella, hay albergues. Perfecto. Juan Carlos. Es muy alarmante lo que vimos hoy en muchos aspectos y algo que quiero mencionar es que seamos conscientes de que adolescentes de 15 años ya han tenido más de 10 parejas sexuales y aquí tenemos un caso de estos. Yo lo mencionaba ahorita, desgraciadamente, las estadísticas son que las mujeres empiezan vida sexual a los 12 años, 13 años, y los hombres igual a los 13 años. Entonces, concientizar, acudir a que se les pueda explicar para crear una educación de la sexualidad en ellos. Gracias, Juan Carlos. María de la Luz, le encargamos mucho a Ana Karen. Está en buenas manos. Yo los invito a ellos como padres, son los principales que deben de estar ahí, al frente, primero ellos y después sus hijos. Pero en este momento, la prioridad es ella. Ella es la que tiene ahorita un fondo de sufrimiento mucho, muy fuerte. La viste, llora con una intensidad, pero con una profundidad hacia ella misma. Sollosa, no llora. Entonces, ella tiene que sacar, ella tiene que expresar eso que ella siente. Trae un fondo de sufrimiento mucho, muy fuerte porque viene arrastrando parte de... Se la encargamos mucho, por favor. Están muy buenas manos. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Y bueno, gracias, señores. Vamos a seguir buscando a tu hijo. Si nos proporcionas una fotografía. Yo espero que cuando regreses a tu casa esté ahí y nos alegraría mucho que nos dieras una llamada y nos dijeras que ya llegó a la casa. Sí, gracias, Rosy. Y gracias por apoyar a Ana Karen. Gracias. Y chavos, no es que quieras ser la mamá de todos. La verdad, no, 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 ni podría. Pero lo que me queda claro es que ustedes tienen confianza tanto en su servidora como en este foro. Así que si tienen algún problema que quieran compartir y que incluso ni siquiera quieran exponer aquí, pero quieran ser ayudados, siéntanse con la total seguridad y confianza de que pueden marcarnos y que podemos ayudarlos, sea cual fuera el problema por el que están pasando, inclusive aquel que no le puedan comunicar o no le quieran comunicar a sus padres. Hasta aquí las cosas de la vida y recuerde que si Dios y usted lo permite, mañana nos vemos con más de estas historias y más de estas cosas de la vida y que si tiene alguna para compartir con nosotros, este foro es suyo, es abierto y está a su entera disposición. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Gracias.